Hola, soy la doctora Callum de la Universidad de Washington, en Seattle, y quiero decir muchas gracias a ustedes por su participación y ayuda en HPTN-039. Juntos veremos si podemos prevenir el CIDA con tratamiento para los retos. Este logo fue un gran esfuerzo de miles de personas. Muchas gracias por su participación y ayuda. Gracias por su participación. Y ahora que se han visto cómo bad mi español es, quiero decirlo en inglés. Un gran agradecimiento a mis compañeros en IMPACTA que han hecho mucho para hacer HPTN-039 a success. You've enrolled almost 1,400 participants into HPTN-039, over a third of the overall cohort. We could not have done this trial without your effort, without your commitment, and without your perseverance and resourcefulness. Soon, we will know the results of the trial and we will know whether or not suppression of herpes can prevent HIV acquisition. So with great appreciation, I really want to thank each and every one of you at IMPACTA, as well as all of the HPTN-039 participants in Peru for your very important contributions. Thank you. Thank you. Thank you. We are the FHI team working with our colleagues in Peru on HPTN-039. Of the dozens of trials we've made, they funded new UGNAS and new HPTN. HPTN-039 tends to be one of the most reported with highly anticipated trials. The concerns arose when HPTN-039 would be successful. Peru was the first to demonstrate the impact of Peru. As we all know, including HPTN-039 in Peru, it is not always as easy as the numbers might suggest. The high rates of recruitment and retention are the testament of the hard work, persistence, and creativity of recruiters like Michael, retenters, and community advisory boards of Peru, and to the underlying MSM community, an impact that has the progenitor community. Without this work, we would not have an O3-9 study. Hi, I'm Missy Allen. I'm the Director of the HIV Prevention Trials Group here at MAPI. And for all your hard work, I'd like to say muchas gracias, Peru. Hi, Peru. I'm Ward Cates, and I'm the President of FHI and the former Principal Investigator of HPTN. The O3-9 study has just been exemplary, and the Peru team has been even more wonderful. Gracias, Peru. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Dejar saber lo mucho que apreciamos todas sus contribuciones en el estudio HPTN-039. For this, we can only say, muchas gracias, Peru. Muy buenos días, amigos del 0-39. El proyecto HPTN-039 ha sido uno de los mayores desafíos que ha tenido esta institución en su corto tiempo de vida, y trabajar al lado de ustedes ha sido todo un honor. Creo que esto demuestra y deja nuevamente muy en alto el nombre del Perú. Gracias, Peru. Gracias a todo el equipo de la Asociación Civil Cero Amazónica por el extraordinario trabajo que realizaron llevando adelante este estudio. Gracias a todo el equipo del 0-39 por haber realizado con éxito y finalizado este estudio. Quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de los miembros de los equipos de Pucalpa, Iquitos y Lima, que han contribuido a la ejecución del proyecto HPTN-039. primer proyecto de magnitud en la prevención del VIH en el Perú. Y que demuestra el compromiso y capacidades de cada uno de ustedes y de los peruanos, y que estamos para contribuir en la prevención del VIH a nivel mundial. Gracias. Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias Pedro Gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias por ver el video